Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Era viernes por la tarde y ya habían pasado dos horas desde que salieron de Nueva York. Todavía les quedaba una hora más de manejo antes de llegar a su casa. Acompañaban a su única hija, Lisa, a su campus. Ella comenzaba sus estudios universitarios. Nancy se volvió y miró a su esposo, Bill, que estaba sentado detrás del volante de su Ford Transit. No podían llevar su BMW 230 y convertible porque tenían que trasladar las pertenencias de Lisa. El tiempo pasa rápido, pensó. Fue el día que se graduó de la secundaria que se hizo una prueba de embarazo y salió positiva. Bill todavía estaba en la universidad estudiando para convertirse en ingeniero. Sus padres cooperaron porque se conocían entre sí y también sabían que sus hijos estaban enamorados. Se quedó con sus padres después de que nació el bebé y se casaron después de que Bill se graduó como ama de casa. Ella vio a su esposo comenzar como ingeniero junior en una fábrica local. Y luego, diez años después, tener su propio negocio de aire acondicionado. Desde entonces, el negocio ha prosperado. Bill entró en contratos con grandes empresas constructoras. Siempre fue un hombre trabajador que dedicaba su vida a su trabajo y su familia. La casa estará vacía sin ella, dijo Bill con voz triste. Ella estaba más cerca de ti que de mí. Siempre fue la niña de papá. Ella es nuestra princesa y debería ser tratada como tal, dijo Bill. Pero, ¿has visto su comportamiento en los últimos meses? Me trataba como basura cada vez que estabas en casa. Siempre estaba a tu lado. A veces se burlaba de mí cuando no estabas ahí, se encerraba en su habitación, evitándome. Vamos, Nancy. Todavía es una niña. Estuvo bajo mucha presión durante su último año de secundaria. Quería obtener las mejores calificaciones para cumplir su sueño de asistir a la Universidad de Columbia. Al menos intenta entender. Lo sé, Bill. Pero, ¿la has visto? Reacción cada vez que estábamos en la misma habitación. ¿Recuerdas cómo hace dos meses estaba sentada en el sofá y ella se acercó por detrás con un cuchillo? Pensé que me haría daño. Ese día vi odio en sus ojos. Es tu imaginación, Nancy, dijo Bill, molesto. Nancy se quedó en silencio. No quería seguir con la conversación. No quería que Bill se enfadara. Al menos no ahora. Sacó su teléfono móvil y envió un mensaje de texto. Estaremos allí en 30 minutos. Un minuto después, su teléfono sonó. ¿Es de Lisa? Preguntó Bill. No, es de Betty. ¿Cómo? Se lleva bien con Paul la última vez que estuvo en nuestra fiesta de barbacoa estaba. Ranting sobre cómo él trabaja hasta tarde y ella pasa demasiado tiempo y se preocupa más por el que por ella. Ella. Debes saber que el trabajo del sheriff no es tan fácil. Ella debería haberlo pensado. Cuidadosamente antes de casarse con él, Nancy permaneció en silencio nuevamente. Quería que Bill se mantuviera tranquilo hasta que llegaran a casa. Se apoyó contra la ventana y rezó para que llegaran pronto a casa mientras Bill entraba en el camino de entrada. Vio el coche del sheriff frente a su garaje Bill. Estacionó su furgoneta detrás del auto. Paul y su asistente salieron y saludaron a Bill. ¿Qué está pasando? Preguntó Bill a Paul confundido. Al mismo tiempo, Nancy corrió hacia atrás y se puso detrás del asistente de Paul. Bill frunció el ceño. Esta es la peor parte de mi trabajo que odio hacer. El sheriff sacó un sobre de papel grueso y se lo entregó a Bill William Thompson. Has sido servido. Paul, ¿es esto una broma? Tomó el sobre. Con una mano temblorosa, se volvió hacia Nancy. Ella bajó la mirada. Porque no podía mirar a su esposo a la cara. ¿Por qué, Nancy? ¿Qué he hecho, Bill? Será mejor que te vayas. Ponte en contacto con un abogado y ocúpate de ti mismo. Divorcio. También hay una orden de restricción. No se te permite venir aquí ni estar a menos de 500 pies de Nancy, dijo Paul. El domingo estabas aquí con Betty en la fiesta de barbacoa de Lisa. Ambos sabían lo que iba a pasar. Vinieron a mi casa, comieron mi comida. Incluso le deseaste suerte a Lisa en sus estudios. ¿Y su futuro? Ambos se fueron con sonrisas en sus caras. Esto es lo que llamo hipocresía. Bill, trata de entender, entender que, dijo Paul. Porque eres un idiota, gritó Bill. Y tú, zorra, me clavaste un cuchillo por la espalda. Se volvió hacia Nancy con ojos enojados. Si ya no me amabas ni me querías, deberías haberme dicho que me divorciaría amigablemente. Bill, la orden de restricción ya ha entrado en vigor. Te aconsejo que dejes este lugar. Paul trató de mantener la calma. Bill se dirigió a su furgoneta y lanzó el sobre al asiento del pasajero, luego cerró la puerta de un portazo y se acercó a Paul. Necesito mis pertenencias personales. Espero que no seas un gilipollas que se niegue a dejarme entrar en mi casa y llevarme algunas de mis pertenencias personales. Sacó la llave de la casa y se dirigió a la puerta principal. Tu llave no funcionará. Paul sacó un juego de llaves de su bolsillo y se lo entregó a su asistente. Veo que te encargaste de todo. ¿O fue Betty? Se suponía que estaría aquí hoy con el mecánico mientras estábamos fuera, ¿verdad? Paul no respondió. Simplemente asintió a su asistente. Este último. Acompañó a Bill dentro de la casa y se quedó junto a él mientras él llenaba dos maletas. No te preocupes, le dijo Paul a Nancy. Mis chicos patrullarán aquí regularmente. Si fuera tú, no dejaría la casa por varios días. Está extremadamente enojado y puede hacer cualquier cosa enojado. Me quedaré en casa. Llamaré a un amigo para que venga y pase el fin de semana en la casa, respondió Nancy. Sí, un amigo, murmuró Paul. Bill salió con las maletas y las puso en la parte trasera de la camioneta que el asistente le entregó a Nancy. Un juego de llaves. Bill tomó el sobre, sacó el documento de divorcio y comenzó a leer. Bill, has empacado tus cosas y es hora de que te vayas, ordenó Paul. Espera, esta zorra quiere el 50% de mi negocio, el 50% de todos nuestros ahorros. Quiere una casa y su propio auto, además de la manutención mensual de los niños. Esta puta me está limpiando. Bill, si no te vas, tendré que arrestarte. Bill tomó un bolígrafo y firmó donde estaba indicado con pequeñas pegatinas con flechas. ¿Podrías certificar el documento y darme mi copia, por favor? Nancy, Paul y su asistente se quedaron en SOC. Nunca habrían creído que Bill aceptaría estos términos. Nancy sonrió y pensó que suerte tenía. Consiguió todo lo que quería y estaba libre de su esposo e hija. Paul firmó los papeles como testigo y le entregó a Bill una copia. Bill se dirigió a su camioneta. ¿Quién es él? ¿Cuánto tiempo llevas engañándome con él? Bill atacó a Nancy. Entra y cierra la puerta detrás de ti, le dijo Paul a Nancy y se dirigió hacia la furgoneta de Bill. El asistente la escoltó hacia adentro. No hagas ninguna tontería. Piensa en Lisa. Ya hice algo estúpido cuando me casé con esa. Perra Bill. Paul gritó y encendió el motor. Ella eligió divorciarse de mí porque sabía que nunca aceptaría un matrimonio abierto. ¿Cómo que qué? ¿Qué es un matrimonio abierto? Preguntó un Paul atónito. No trates de ocultarlo, Paul. Todos sabemos esto. ¿De qué estás hablando? Paul casi gritó. Mira, Paul, todos sabemos que cuando trabajas por la noche, tu hermano Tom calienta tu cama, que por supuesto, completamente por casualidad, es tu esposa. Me estás enfrentando a mi hermano. Oh mierda, tu esposa está engañándote, considerando que tú, Escoria, me traicionaste. No me disculpo por traerte malas noticias. Bueno, veo que ya estás. Acostumbrado a tratar con putas, así que aunque seas el serif, no puedes saber cuando alguien está mintiendo. Ve a casa y pregúntale a Betty, entonces sabrás por Cornudo Bill se dio la vuelta y se fue de su antigua. Propiedad, como se le dijo. Una vez sola, Nancy se sirvió una copa de vino y se colocó frente a la obra maestra de Pagnell, la estación de ferrocarril. El cuadro valía cien mil o más. Dejó su pérdida aquí. Pensó con una sonrisa maliciosa. Tomó el teléfono y presionó el botón de marcado rápido. Vamos, Hasson, contesta el teléfono. Nancy gritó en su teléfono después de que la conexión fallara. Luego colgó el teléfono. Pensativamente, debería haber venido directamente aquí después del trabajo, se dijo a sí misma. Se sentó. Y tomó un sorbo de vino. Recordó cómo se conocieron por primera vez. Fue hace un año. Ella estaba en una tienda por departamentos cuando se encontraron. Él estaba a cargo de la sección de zapatos. Él tenía principios de los veinte y tenía un cuerpo perfecto. Ella se derritió en el acto. Intercambiaron números de teléfono. Al día siguiente, ella lo llamó y lo invitó a su casa. Él vino durante el almuerzo y la folló como un semental. Después de que se fue, ella se sintió como si la hubieran violado. Apenas podía caminar esa noche. Le dijo a Bill que no se sentía bien y se fue a la cama temprano. Después de ese día, se dio cuenta de que Bill nunca podría compararse con su amante, que era más joven y lleno de energía, y Bill siempre estaba ocupado con sus propios asuntos por la noche. Siempre se sentía cansado. Siempre ayudaba a Lisa con sus tareas y luego se quedaba hasta tarde mirando sus archivos. Tan pronto como se metía en la cama, se quedaba dormido inmediatamente. Nancy terminó su vino y se sirvió otra copa. Presionó el botón de marcado rápido nuevamente y recibió un mensaje de voz automatizado. El número que está llamando no está disponible temporalmente. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Enojada, arrojó el teléfono en el sofá, agarró el control remoto y encendió la televisión. No podía concentrarse en la pantalla. Decidió tomar una ducha. Fue hace una semana cuando estaba tomando una ducha con Hasson y él la llevó al lugar donde estaba sentada, algo que siempre le había negado a su esposo, y Hasson dejó claro que su trasero le pertenecía a él y solo a él. El último día cuando estaba en su casa y él la folló hasta dejarla medio muerta. Ella tenía una llave de repuesto y podía visitar a su amante en cualquier momento. A veces iba allí cuando él estaba en el trabajo y limpiaba todo el apartamento. Le compraba ropa, zapatos, colonia y le daba un reloj caro para su cumpleaños. Le daba una cantidad decente de dinero de bolsillo de vez en cuando. A veces lo dejaba conducir su BMW. ¡Oh Dios, lo necesito ahora! Estoy tan jodidamente cachonda, Nancy se dijo a sí misma, intentando recordar la última vez que tuvo sexo con Bill. No podía recordar, ¿habían pasado tres meses? O seis. O tal vez más. Ella no se preocupaba. Tenía a su joven amante, un verdadero hombre, ¿quién podría satisfacerla ahora? Estarían juntos. No necesitaban tener miedo de nadie, ella estaba libre. Y él se mudaría con ella. Esa noche, después de su ducha, entró en la sala de estar, tomó su teléfono celular y gritó, ¿Dónde estás, Hasson? ¿Por qué no contestas el maldito teléfono? Fue a la cocina y se preparó una cena ligera. Maldición, no puedo salir de la casa, de lo contrario iría a su casa. Luego algo llamó su atención en la pantalla de la televisión. Se apresuró a la sala de estar y subió el volumen. Observó horrorizada como Paul era esposado y llevado a un coche de policía. El sheriff Paul Anderson primero disparó a su esposa en la cabeza. Luego condujo al lugar de trabajo de su hermano y le disparó cinco veces. Ambos, su esposa y su hermano, están muertos, dijo el presentador. Nancy apagó el televisor y se sentó, impactada. Oh, Betty, te dije que tuvieras mucho cuidado. Recordó que fue Bill quien le contó a Paul sobre la infidelidad de su esposa y comenzó a llorar, dándose cuenta de que fueron sus acciones las que llevaron a la muerte de su mejor amiga y su amante, aunque Paul la ayudó tanto en la destrucción de su esposo. No le importaba particularmente su destino. Esa noche no pudo dormir en absoluto, por primera vez se sintió completamente sola. Había echado a su esposo, no podía contactar a su amante, su mejor amiga había sido asesinada, su hija la evitaba. Su. Los padres ya habían dejado este mundo. Solo quedaba su hermana. Pero vivía con su esposo Tom, en otra ciudad a 300 millas de distancia. Pasó el sábado y aún no podía comunicarse con Hasson. Estaba alarmada y molesta al mismo tiempo. Podría, al menos, dejarme un mensaje y avisarme qué está pasando, pensó Nancy una y otra vez el domingo por la mañana. Decidió ir al apartamento de Hasson. Tan pronto como entró, sintió que algo estaba mal. Las fotos en la pared y todos los dispositivos electrónicos habían desaparecido. Su armario estaba vacío y no había señales de sus pertenencias personales en el baño. Se arrojó sobre la cama. Él. Se fue. Me dejó sin decir una palabra, exclamó Nancy. ¿Cómo pudo hacerme esto? Fue su. ¿Idea divorciarse? Bill para poder mudarse conmigo y casarnos después de que el divorcio fuera final. Ella dejó el apartamento y fue a una tienda por departamentos que estaba abierta los domingos. Allí, esperaba encontrar a Hasson trabajando. Conocía a uno de sus colegas le dijeron que Hasson, media hora después de llegar al trabajo el viernes por la mañana, pidió volver a su habitación porque había olvidado su billetera. No regresó y más tarde ese día envió un correo electrónico. Su jefe una carta de Renuncia rota Nancy. Caminó hacia su auto. ¿Por qué? ¿Por qué me hizo esto? Pensó confundida. Comenzó a llorar. En su camino a casa, se detuvo en una gasolinera y se Sorprendió al descubrir que su Tarjetas de crédito y débito no funcionaban. Maldijo cuando tuvo. Para pagar con todo él. Dinero que tenía en su bolso en casa. Ahogó sus penas en alcohol. El lunes por la mañana, entró al banco y se reunió con el gerente. Se sorprendió al enterarse de que su cuenta conjunta con su esposo contenía menos de cinco pesos. Señora Thompson. El viernes pasado, su esposo vino al banco y cerró su tarjeta de crédito conjunta. También nos recordó que usted se está divorciando de él y que ya no será responsable de la hipoteca de la casa y su automóvil. Esto es un error. Mi auto estaba completamente pagado y la hipoteca de mi casa debería haber sido pagada para este momento, dijo una sorprendida Nancy. No. El banco emitió un préstamo para su automóvil. Tenemos todos los documentos de respaldo, señora Thompson. Además, su esposo también sacó una segunda hipoteca sobre la casa para pagar la escolaridad y los gastos de su hija. Pero, ¿por qué no hay dinero en mi cuenta? Preguntó Nancy. La semana pasada, se debitaron los pagos mensuales de su hipoteca de su cuenta. No ha habido depósitos en los últimos tres meses, cualquiera que sea el dinero que había se agotó. ¿Y qué hay del negocio de mi esposo? Se espera una transferencia mensual de la cuenta de la empresa. Lamentablemente, señora Thompson, no puedo darle detalles de la cuenta del señor Thompson. Pero lo que puedo decir es que si sus próximos pagos de hipoteca no se realizan, su casa y su automóvil serán embargados. Pero yo no trabajo. He sido ama de casa toda mi vida. Creo que sería mejor que discutiera estos asuntos con su abogado. Luego revisó la caja fuerte que compartía con su esposo y solo encontró sus joyas. Las tomó todas y las puso en su bolso. Tan pronto como salió del banco, llamó a Bill en su teléfono celular. Recibió un correo de voz electrónico que indicaba que el número ya no estaba en servicio. Desconcertada, llamó a Bill en el trabajo. El teléfono al otro lado continuó sonando sin respuesta. ¡Maldijo! Luego marcó rápidamente el número de Lisa. ¿Qué quieres, perra? Lisa gritó enojada por teléfono. ¿Así es como le hablas a tu madre? ¿Lisa? Respondió el abogado, sorprendido. Nancy, ¿cómo quieres que hable contigo? Perra. Yo solo quiero hablar con tu padre. Murmuró Nancy. No puedo comunicarme con él por teléfono. ¿Sabes dónde está? O como puedo contactarlo, lo sé, pero no te lo diré. Perra, la forma en que lo abandonaste sin consideración te convierte en la peor zorra de este mundo. No quiero tener nada que ver contigo. Ya no me considero tu hija. No quiero que me vuelvas a llamar. Será mejor que cambie mi número. El teléfono se apagó. Conmocionada, Nancy se subió a su auto sujetando el volante. Miró hacia la distancia y sus pensamientos estaban en algún lugar lejano. Intentaba averiguar dónde había fallado en su plan y por qué Hasson se había ido sin decir una palabra. Llamó a su abogado y logró conseguir una cita más tarde esa tarde. El abogado de Nancy le dijo, Señora Thompson, después de su llamada telefónica de esta mañana, hicimos algunas investigaciones sobre la empresa de su esposo. El jueves pasado él se declaró en quiebra antes de que usted le entregara los papeles del divorcio. Es muy probable que la empresa sea liquidada. Pero la última vez dijiste que podría conseguir millones, Nancy casi gritó. Por favor, tranquilícese, señora Thompson. Hace dos semanas, no había señales de dificultades financieras. Todo estaba a su favor. La cuenta bancaria de la empresa está congelada ahora. ¿Y qué pasa con el auto y la hipoteca de la casa? La semana pasada, utilizó su casa como garantía para un préstamo nuevamente antes de presentar los papeles del divorcio para un auto. Cuando firmó el título, también firmó el préstamo a su nombre. Todo esto no puede ser verdad. Nancy comenzó a llorar. Señora Thompson, tengo una pregunta personal para usted. ¿Cree que su esposo sabía que iba a ser notificado? No, Nancy respondió, luciendo muy pensativa. Nunca se lo vio venir. Respiró profundamente. Así. Por lo que a mi respecta, no recibiré ni un centavo de la empresa de mi esposo. No tengo dinero en el banco y mi auto y... La casa será embargada. Me temo que sí, así es. ¿Hay alguna forma de hacer que al menos pague la hipoteca? La empresa era su único ingreso. Sin esto, está... Arruinado. Una vez que comience a trabajar, podemos obligarlo a... Pagarte la pensión alimenticia. Teníamos varios certificados de inversión que no pude encontrar en... Nuestra caja de seguridad. Podemos averiguar... ¿Cuándo cobró estos certificados? Y también llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre su empresa y tendremos que buscar a su esposo. No sabemos dónde está. Su asesor legal se encarga de todo. Por favor, encuéntralo. Una pregunta, señora Thompson. Todo esto requerirá gastos adicionales. ¿Cómo pagará la factura? Nancy nunca había pensado en... Todos estos... Gastos. Y de repente sonrió. Tengo un cuadro que vale mucho dinero. Bien. Tome el dinero y escríbanos un cheque para que podamos ponernos a trabajar. No hay problema. Te llamaré pronto. Y una última cosa. Señora Thompson, creo que usted... Debería prepararse para desalojar su... Hogar le aconsejo que empiece a buscar... Un lugar para quedarse. Para la noche en casa, se sentó frente a una pintura de pañal. Sinceramente quería irme. Tú pero por este idiota. Esposo. Tendremos que separarnos. Se volvió hacia la pintura. Luego sacó su teléfono celular y llamó a su... Hermana, oye, hermana. Quiero... Pedirte un favor. Sabes, Nancy, nunca te he negado nada. Bill y yo nos estamos divorciando. ¿Qué es esto, una especie de broma? No, hermana, es difícil. Necesitaré un lugar donde quedarme temporalmente. Me preguntaba si serías tan amable de permitirme quedarme en tu habitación de invitados. Explicaré todo cuando nos veamos. ¿Y Lisa? ¿Cómo lo tomó? Sabes que ella es hija de su padre. Soy la mala de la película aquí. ¿Hay alguna manera en que ambos puedan resolver esto? Por ejemplo, ir a un consultor. No creo. Lo siento mucho. No hay problema para mí. No creo que Tom diga que no y nuestra hija estará feliz de que te quedes con nosotros por un tiempo. Gracias, hermana. Te avisaré cuando llegue. Nancy colgó. El martes, Nancy fue a la joyería para que tasaran sus joyas. Para su gran sorpresa, le dijeron que todas sus joyas estaban hechas de cobre dorado y eran baratas. Maldijo a Bill por darle regalos falsos. Luego corrió a una galería de arte donde conoció a un tasador. Me gustaría saber cuánto cuesta mi cuadro de la estación de tren de Pagnell, preguntó Nancy. El hombre tomó el cuadro y examinó cuidadosamente cada pulgada cuadrada. La estación de tren de Pagnell es la mejor obra de Pagnell. Logró poner todas las emociones en una obra. Hay una llegada, una partida, felicidad y tristeza. Pegadas juntas, colocó cuidadosamente el cuadro en el caballete y dirigió la luz de la lámpara hacia él. Tomó una lupa y comenzó a examinar. Después de un par de minutos, comenzó a reír. ¿Hay algo mal? Preguntó Nancy, desconcertada. Espera, te mostraré algo. El hombre trajo su computadora portátil y la colocó en la mesa junto a su caballete, luego abrió un sitio web. Presionó algunas teclas y apareció una imagen de este cuadro en la pantalla. Hizo zoom en la esquina inferior izquierda. Ves aquí en el andén hay un hombre y una niña mirando. Una mujer caminando hacia el tren, de espaldas a ellos. El hombre parece muy triste y la niña llora. Lo veo. Entonces, ¿qué? Nancy estaba un poco confundida. Ahora mira la misma escena en tu pintura. El hombre le entregó a Nancy una lupa. Nancy echó un vistazo rápido a la esquina inferior izquierda y casi se desmayó. En tu pintura, tanto el hombre como la niña están riendo y mostrándole el dedo medio a la mujer como si se burlaran de ella. Entonces, esto es. Falso, murmuró Nancy. Sí, lo siento mucho. Pero bueno. Dios mío, Nancy sacó una silla y se sentó sin esperanza. Puedo ofrecerte doscientos pesos. Solo quiero colgarlo para que mis amigos y clientes puedan reírse un rato. Nancy aceptó el trato y se fue como una mujer destrozada. Su teléfono sonó y descubrió el número de su hermana. Hola, hermanita, dijo Nancy, tratando de ocultar su pesar. No me llames hermana, tú. Perra. La voz enojada de su hermana. Le gritó. ¿Qué? ¿Por qué? Tom recibió un correo electrónico de una persona desconocida, también enviado a todos nuestros parientes y amigos mutuos. Había un enlace a un sitio web para adultos. Hay toneladas de videos tuyos teniendo sexo con tu novio, todos fechados desde el año pasado hasta la semana pasada. ¿Cómo? ¿Pudiste, Nancy, yo, yo. ¿Tuviste? Sexo con algún idiota en tu cama matrimonial y algunas escenas tienen lugar en un hotel de mala muerte, gritó la voz de su hermana. Necesito explicar. Necesito explicar. No necesitas explicarme nada. Eres repugnante. Tom no te quiere cerca de su familia, él. Dijo eso, me contaminarás. A mí y a mi hija, nuestras. Puertas están cerradas para ti. Ve con tu amante, zorra. El teléfono se apagó. Oh, Dios mío, él lo sabía. Él lo supo desde el principio. Nancy tenía una terrible expresión en su rostro. ¿Qué debo hacer ahora? Se sentía mareada, todos. Lo saben. La ciudad entera lo sabe. Tengo que irme de aquí, huir, huir. Cinco años después, Bill estaba. Sentado en la primera fila de la iglesia, pensaba en la llamada telefónica que recibió esa mañana y no le contó a nadie. ¿Cómo pudo hacer esto? En un día tan significativo. Acababa de. Llevar a Lisa al altar. Miró a la pareja en el altar. Lisa dijo que sí a su. Novio. El chico con quien había estado saliendo desde su primer año de universidad. Sus pensamientos regresaron al día en que una llorosa Lisa lo llamó. Recordó que estaba en su oficina cuando su princesa llamó. Papá, papá, por favor ven a casa. Lisa. Lloraba. ¿Qué pasa, cariño? ¿Por qué estás llorando? Preguntó un atónito Bill. Por favor, papá, ve ahora. Estoy esperando en la calle. Frente a nuestra casa. Frente a la casa. ¿Qué pasa? Voy a llamar a tu mamá. No, no la llames. Solo ven. Por favor, papá, Lisa suplicó. Estoy en camino, cariño. En camino a su casa, Bill comenzó a preocuparse. Una variedad de pensamientos pasaron por su cabeza. ¿Por qué su hija no estaba en la escuela? ¿Por qué estaba afuera? La casa y no adentro. ¿Por qué no quería que él avisara a Nancy? ¿Estaba herida? De repente, pisó el freno con un rugido. De neumáticos iba. A pasar un semáforo en rojo, mantén la calma, se dijo a sí mismo. Sabía que Lisa había estado trabajando en el proyecto hasta tarde la noche anterior. Incluso la ayudó y le dio algunas ideas. Juntos, pusieron. Todo en un archivo de PowerPint y lo guardaron en una. Unidad USB. Lisa estaba esperando una cuadra más abajo en la calle. Bill detuvo el auto y ella se subió. Por favor, no vayas a entrar a la casa, papá. Está bien, Lisa. Dime qué está pasando. Bill apagó el motor. Olvidé mi unidad USB esta mañana cuando me estaba apresurando para ir a la escuela. Recibí un permiso especial para volver a casa durante el almuerzo a recogerlo. Vi un viejo onda en nuestra entrada. Entré a la casa y escuché extraños sonidos provenientes del dormitorio tuyo y de tu madre. Subí las escaleras en silencio y miré hacia el dormitorio. La puerta no estaba completamente cerrada. Lisa comenzó a llorar. Está bien, cariño, respira, dijo Bill en un tono calmado. Él acarició su espalda. No te apresures. Vi a un hombre. Estaban ambos desnudos. Tuvieron sexo, papá. Ella lo es. Engañándote, engañándonos, Lisa sollozó de nuevo. Bill estaba conmocionado. Se dio cuenta de que era suyo. Hija de 17 años sabía que trampa y sexo. ¿Estabas seguro de lo que viste? Él se volvió hacia ella. Grabé esto en mi teléfono. Sacó su teléfono celular y se lo encendió a su padre. El mundo débil se detuvo de repente cuando escuchó a Nancy gimiendo. Sácala de él. Casa, papá, no quiero verla más. No es mi mamá. Mi madre nunca haría esas cosas. Tendré que pensarlo. ¿Qué? ¿Necesitas pensarlo? ¿Simplemente la echas? No es tan simple, cariño. Hay procedimientos legales que seguir. Dime, papá, todavía quieres quedarte con ella, ¿verdad? ¿Aún quieres acostarte con ella? No apruebo la infidelidad, pero necesitaremos saber por qué lo hizo, si fue una aventura de una sola vez o si lo hizo. Durante mucho tiempo o si continuará. Él está aquí, Lisa. Apuntó a Londa saliendo del camino de entrada y se apartó de ellos. Sigamos al tipo. Bill arrancó el motor. Siguieron a Londa hasta la tienda. Encontraron a un tipo poniéndose una chaqueta uniformada. Mientras salía de su auto en el estacionamiento y se dirigía hacia la entrada de empleados. Él trabaja aquí. Todavía es. Joven, dijo Bill. Joven o no, no me importa, respondió Lisa, tomando varias fotos del tipo y su auto. Ya sabemos qué está pasando. Entonces, cariño, te llevaré a... Escuela. Voy a casa. Recoge tu unidad flash. Y tráelo. Le diré a tu mamá que ella no es mi madre. Lisa le gritó a Sue. Padre, le diré a Nancy que me llamaste y me pediste que te lo trajera. No quiero que la encuentre solo. No ahora. No en ningún otro momento. ¿Entiendes? Entiendo. Pero, ¿por qué? Por la simple razón de que no quiero que sepa que sabemos. No quiero que sueltes la sopa por enojo. ¿Qué vas a hacer? Quiero saber todo lo que haces. Quiero que me mantengas informado. ¿Lo prometes? Sí, princesa. Prometo mantenerte. Ha actualizado. Te quiero, papá. Lisa abrazó a Bill. Yo también te quiero. Ahora llévame a la escuela y tráeme rápido el USB, ya que mi clase comenzará pronto. Bill estacionó en el camino de entrada y entró a la casa. Cariño, ya estoy en casa. Nancy salió corriendo del dormitorio con Sock en su rostro. Pensó que acababa de esquivar una bala. Oh, Bill, eres tú. ¿A quién más esperabas? Miró a Nancy directamente a los ojos. No esperaba verte a esta hora, Lisa llamó. Olvidó su unidad flash. Necesito llevarla. Se acercó a Nancy y sintió olor a sexo que venía de ella. ¿Tenemos tiempo para un sexo rápido? Rápido. No. Es que estaba un poco cansada. De limpiar la casa y estaba muy sudada. No te gustará y necesitas llevar. Lisa, su USB drive. Tienes razón, en el trabajo, Bill buscó. En Internet el mejor dispositivo de vigilancia de video y audio. Además de software espía para teléfonos celulares. Más tarde, fue a una tienda de electrónica y compró todo lo que necesitaba. Tomó una decisión principal a partir de este día en adelante. Nunca tocará a su esposa como prometió. Compartirá. Todo con Lisa durante los próximos tres meses. Aprendió mucho. Sabía todo sobre el amante de Nancy, Hasson Witte. Hasson venía a su casa casi todos los días. Ya sea por la mañana cuando trabajaba el segundo turno o durante el almuerzo los fines de semana cuando Nancy tenía que ir de compras, ella se detendría. Por su casa, si no. Estaba trabajando, ella. También tenía una llave de repuesto. Bill descubrió que ella compra muchas cosas para Hasson. También escuchó una conversación entre Nancy y su mejor amiga Betty, en la que compartían. Todos sus secretos. Así fue como se enteró de que Betty está comprometida en tener relaciones sexuales con mi cuñado. Un sábado. Bill rebuscó en el bolso de Nancy y encontró una llave escondida en el fondo. Rápidamente condujo. Al centro comercial y eliminó. El duplicado. La semana siguiente, visitó el apartamento de Hasson. Era un edificio antiguo en una parte conocida de la ciudad. El lugar era tan barato que no había cámaras de seguridad y ni siquiera se cerraba la entrada principal del edificio. Colocó varias cámaras espía ocultas en el apartamento, controladas por pequeñas pilas de botón de litio de larga duración. También buscó por todas partes y encontró todas las cosas caras que Nancy había comprado. Bill comenzó a desarrollar un plan para salir de esta relación, con el máximo daño tanto para Nancy como para su amante. Pidió a un joyero que hiciera copias de todas las joyas de Nancy que debían hacerse de cobre dorado. Luego ordenó una pintura falsa de la estación de tren de Pagnell, pintada por un profesional con instrucciones especiales. Se encontró con un amigo de la infancia, Esteve, que era abogado corporativo. Cuando explicó su plan, el abogado programó una reunión para un par de días después. Ese mismo día, Esteve lo presentó a su prima Linda, que era auditora y experta en su campo. Bill fue honesto y directo con ellos. Quería hundir legalmente su empresa y luego controlarla desde la distancia en un par de años, pediría a su hija Lisa que comprara la empresa. Se encontraba a menudo con Linda, ya sea en su oficina o almorzaban juntos. Ella era viuda, su esposo murió en un accidente automovilístico. Tenía un hijo de 10 años y no había salido con nadie desde la muerte de su esposo. Gradualmente surgió una amistad entre ellos. Un día, la invitó a cenar y luego a ver una película. Ella aceptó. Esa misma noche, Lisa fue a pasar la noche con su amiga y Bill fingió trabajar hasta tarde. Bill se detuvo en el camino de Linda. Gracias por aceptar la invitación, dijo a Linda. Esta es mi primera cita desde que murió mi esposo. Entiendo y espero que te haya gustado. Sí. ¿Podemos hacer esto de nuevo alguna vez cuando estés libre? Tenemos que trabajar juntos. ¿Y aún estás casado? Ella se inclinó y besó a Bill en la mejilla. Vamos a hacer las cosas una por una. Abrió la puerta del coche y caminó hacia su casa. Bill aconsejó a Nancy que cambiara su coche. Ella estaba un poco... Renuente porque le gustaba su Lexus cuando él le dijo que conducir un BMW descapotable la haría lucir más joven. Ella aceptó de buena gana. El Lexus estaba completamente pagado, así que Bill lo vendió y cobró. Sacó un préstamo para un BMW y lo puso a nombre de Nancy. Cuando ella firmó el documento, pensó que era para un certificado de propiedad. Entre los documentos que firmó, había otros papeles que más tarde le causarían problemas. Un par de semanas después, Bill notó que cuando Nancy se iba al... Después del sexo, Hasson sale del dormitorio desnudo y va al cuarto de Lisa. Esto llamó la atención de Lisa y se puso extremadamente furiosa. Decidieron instalar una cámara en su habitación. Lo que encontraron fue alarmante. Hasson abrió el cajón, tomó la ropa interior de Lisa y se acarició con ella esa tarde mientras Nancy estaba sentada en el sofá. Lisa se acercó a ella por detrás con un cuchillo. Si Bill no hubiera intervenido en este punto, Lisa habría herido o incluso matado a Nancy más tarde en la noche. Lisa le dijo a su padre que no habría ido a la cárcel si la hubiera matado. Nancy, porque todavía era menor de edad. Bill no se sorprendió cuando escuchó a Hasson instando a Nancy a divorciarse de él y dejarlo en la ruina. Pero una cosa que los amantes no sabían. Era que él ya estaba un paso adelante. Él sabía que Nancy a menudo dejaba que Hasson manejara el BMW e incluso le permitía tener relaciones sexuales con ella en el asiento trasero. Sabía cuando Nancy fue a ver al abogado de divorcios. Paul sugirió, y él también sabía que el abogado había investigado sobre su empresa y todos sus activos. Esperó un par de días y sacó una segunda hipoteca sobre su casa para pagar la matrícula completa de Lisa. Al día siguiente se declaró en bancarrota. Sabía que el día en que Betty fuera notificada, cambiaría las cerraduras de su casa mientras estaban en Nueva York durante una fiesta de barbacoa el fin de semana. Antes de que Lisa se fuera, tanto el padre como la hija jugaron su papel. Paul y Betty eran tan amigables como siempre. Paul incluso ayudó a cocinar algo de carne en la parrilla. Nadie hubiera pensado que eran traidores. Esa mañana de viernes, mientras Nancy estaba en el baño, Bill tomó su teléfono celular y le envió un mensaje de texto a Hasson. Voy a tu casa a las 8 y quiero que tengas sexo conmigo antes de irme con ellos por última vez. Consigue permiso en el trabajo y date prisa en casa para follar lo que siempre será tuyo. Les diré que necesito comprar algunas cosas. No me llames ni me mandes mensajes. Dejaré mi celular en casa en caso de que me llamen y pregunten dónde estoy. Nos vemos pronto. Mi futuro esposo. Bill borró el mensaje después de enviarlo y volvió a colocar el teléfono en el bolso de Nancy. Lo que Hasson no sabía era que en cuanto entrara a su apartamento, tres hombres saltarían sobre él y lo golpearían con un cuchillo en la garganta. Lo obligarían a enviar un correo electrónico de renuncia a su jefe. Luego habría otro correo electrónico para el propietario del edificio diciendo que se iría a fin de mes. Luego lo drogarían con tranquilizantes, limpiarían su apartamento, retirarían las cámaras espías y se llevarían todo lo que pudieran cargar, fingiendo que se ha ido para siempre. Envolverían su cuerpo en una alfombra, lo meterían en una camioneta y se irían. Uno de ellos conducirá su automóvil. Hasson nunca será visto de nuevo. Ni Lisa ni Linda sabrían lo que Bill hizo con Hasson. Este será su secreto, que llevará consigo a la tumba. El viernes por la tarde, después de ser notificado, Bill se registró en una habitación de motel. Se rió mientras veía las noticias nocturnas sobre Paul y su esposa adúltera. Antes de cenar, uno de los hombres que estuvo en el apartamento de Hasson lo visitó. Le entregó a Bill todas las cámaras y recibió el pago final. No se pronunció ni una palabra. Ni siquiera le dijo a Bill donde estaba enterrado el cuerpo de Hasson. El sábado por la mañana, Bill dejó el motel, compró un nuevo teléfono. Celular y tiró el antiguo. Llamó a Lisa y le dio su nuevo número. Condujo a la casa de Linda. Allí pasó todo su tiempo editando y retocando videos. Borroso el rostro de Hasson porque no quería que la policía hiciera una conexión entre los dos amantes. Si Hasson alguna vez fuera reportado como desaparecido, se quedó en la habitación de invitados y al mismo tiempo se hizo amigo del hijo de Linda. Bill y Linda comenzaron la fase final de su plan cuando una pareja mayor de Seattle compró su empresa. La pareja era en realidad la tía y el tío de Linda no se despidió a ningún empleado el lunes. Lisa lo llamó y dijo que Nancy lo estaba buscando. Ambos rieron. Luego subió todos los videos a un sitio web para adultos utilizando un correo electrónico falso. Envió un enlace a todas las personas que conocían, incluido el cuñado de Nancy. Continuó quedándose con Linda durante los siguientes tres meses hasta que se escuchó su caso de divorcio. Continuaron saliendo, pero sin ningún contacto sexual. Linda dejó claro que Bill solo la tocaría cuando estuviera soltero y no antes, y Bill estuvo de acuerdo porque quería mantener sus votos. Durante el resto del matrimonio, una de las ventajas de quedarse con Linda era que si había alguna investigación, Bill diría que estaba sin un centavo y no podía pagar el alquiler, y que su amiga Linda fue lo suficientemente amable como para dejarle ocupar su habitación de invitados hasta que se pusiera de pie. El día de la audiencia, Nancy estuvo ausente en la corte ya que su casa y su coche ya habían sido embargados y Bill estaba quebrado y desempleado. El juez concedió el divorcio sin pensión alimenticia ni división de bienes y el abogado de Nancy no objetó. Más tarde, en el pasillo, se encontraron el uno con el otro. —¡Eres un hombre muy inteligente, señor Thompson! —dijo el abogado. —¿De verdad, Bill? —frunció el ceño y se alejó. —¡Papá, despierta! —dijo la voz de su hija. —Lo hizo volver al presente. —¡Sí, cariño! —¿De qué estabas hablando? —Esto es el baile del padre de la novia. —Todos nos están mirando, pero tú no te mueves en absoluto. —Lo siento, princesa. Estaba pensando en otra cosa. Bill tomó la mano de su hija, la giró, y ambos comenzaron a moverse al ritmo de la música. —Ahora necesito bailar con tu madre —dijo Bill a Lisa. —¿Cuándo terminó la canción y prometí a mi hermano menor que estaría tercero en la lista? Lisa sonrió. Bill se acercó a Linda y la invitó a la pista de baile. Luego, Bill se acercó al bar y pidió whisky. Se sentó. Bill bajó la cabeza y sus pensamientos regresaron a la llamada telefónica que había recibido esa mañana en su casa, en su dormitorio. —Buenos días, señor Thompson. —Soy el Dr. Henry de Sousa de Dallas, Texas. —Esto concierne a su esposa. —¿Qué le pasa a mi esposa? —preguntó Bill, confundido. —Ella está en la habitación de al lado ahora mismo. —Quiero decir, Nancy Thompson. Bill no había oído ese nombre en cinco años. Se tiró en la cama. —Estoy escuchando, doctor. —Soy psicólogo y estoy tratando a mi paciente, Nancy Thompson, en sus últimos días. —Sí, señor Thompson. ¿Tiene unos minutos para que le explique brevemente la situación? —Sí, adelante —dijo un confundido Bill. —Su esposa, quiero decir, su ex esposa, me contó sobre su vida desde que era una niña hasta que nos conocimos. —Dijo que usted fue el único hombre que conoció hasta que conoció a un tal Hasson y cometió un gran error, que se dio cuenta más tarde. —Mencionó el divorcio que estaba planeando y las consecuencias. —Está segura de que usted sabía sobre esta aventura y la tendió una trampa. —Acepta su destino y la pérdida de su esposo e hija, tanto como ella fue quien le hizo daño. El día que se fue de la ciudad, solo tenía 200 pesos en el bolsillo. Quería mudarse lo más lejos posible por lo que había hecho y también por las grabaciones de sus travesuras sexuales. Tomó el primer autobús que salió y llegó a Texas. Consiguió un trabajo como camarera en un bar de segunda categoría en la Interestatal 20 que era frecuentado principalmente por camioneros. El dueño le alquiló una habitación en el primer piso por una pequeña tarifa, pero a cambio tenía sexo con ella cuando quería. Un año después, ella estaba embarazada y como no tenía seguro médico, acudió a un curandero barato para un aborto. El tipo realizó una operación sin éxito en ella, dañando algunos de sus órganos. Un año después, el dueño empezó a tener relaciones con ella y con camioneros. Algunos usaban protección y otros no. Cuando la llevaron al hospital, tenía una enfermedad venérea aguda y ya estaba infectada con el VIH. Había perdido mucho peso y sabe que se está muriendo. Su último deseo es verte antes de morir, doctor. Lo siento mucho por escuchar esto. Mi hija se casa hoy. Te llamaré la próxima semana. No pierdas mucho tiempo, señor Thompson. Te daré mi número directo. Oye, cariño, no bebas demasiado. Tendrás que llevarnos a casa más tarde, linda, abrazó a su esposo y lo besó tiernamente. Eres lo mejor que me ha pasado, querido. Bill apartó su vaso. Nunca te pondré a ti ni a nuestro hijo en peligro. Bailemos. Un par de días después, Bill llamó al doctor de Sousa desde su oficina y le informó que debido a su pesada carga de trabajo no podría hacer el viaje. El doctor recomendó que al menos Bill hablara con Nancy por teléfono. Transmitirá la llamada al pabellón donde ella estaba. Tenía un teléfono inalámbrico que la enfermera llevaría a la cama de Nancy. Bill, ¿eres tú, Bill? Escuchó una voz débil del pasado. Sí, Nancy, soy yo. Oh, Bill. Nancy empezó a llorar. Lo siento, Bill. Reprimente lo siento por lo que te hice a ti y a nuestra familia. Ahora lo estoy pagando. Te perdoné, Nancy. Continué viviendo mi vida y soy feliz, dijo Bill, tomando una profunda bocanada de aire. Tengo que agradecerte. Después de mi divorcio, me casé con la mujer más maravillosa del mundo y tuvimos un hijo. Lisa la adora como a su nueva mamá y ambas se llevan muy bien. Por cierto, ella se casó el sábado pasado. Fue una ceremonia de boda maravillosa. Su madre se encargó de todo. Los niños de Lisa sin duda la llamarán abuela. Ambos estamos esperando este momento. Bill escuchó a Nancy comenzar a sollozar. Luego escuchó un sonido fuerte, continuo y agudo de equipos médicos y ruido en la habitación de Nancy. Esperó y finalmente escuchó una voz asustada. Señor Thompson, soy la enfermera Angela Smith. Lo siento, tendré que colgar. Y el teléfono se apagó. Bill miró la foto familiar en su escritorio, sonrió. Quien ríe último, ríe mejor, se dijo a sí mismo. Suscríbete a nuestro canal para que tu segunda media naranja no te engañe. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia porque esta historia no se compara con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente, escuchar la siguiente, escuchar la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!